DJ Llamas, Nicolás Romero Una noche de amor, mira como se mueve Bailaremos los dos, tu cuerpo sexy mueve Y una noche de amor, como me pones baby Lo pones de más crazy, lo pones de más de Una noche de amor, bailaremos los dos Una noche de amor, como me pones baby Una noche de amor, todo lo que tú necesitas Mi niña bonita, conmigo se cita Le encanta que baile, le diga que bla Me acerda su boca, le dio boba, zumba Yo y Golosa que va, bailemos y rubiemos A noche na' más, hagamos cositas Que loca con nadie, me pones los picos Una noche de amor, mira como se mueve Bailaremos los dos, tu cuerpo sexy mueve Y una noche de amor, como me pones baby Lo pones de más crazy, lo pones de más crazy Una noche de amor Una noche de amor Una noche de amor Una noche de amor Oh, 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 bailaremos los dos Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 lo pones de más crazy Oh, 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 una noche de amor Todo lo que tú necesitas Mi niña bonita, conmigo se cita Le encanta que baile, le diga que bla Me acerda su boca, le dio boba, zumba Yo y Golosa que va, bailemos y rubiemos A noche na' más, hagamos cositas Que loca con nadie, me pones los picos Una noche de amor Mira como se mueve Bailaremos los dos, tu cuerpo sexy mueve Y una noche de amor Como me pones baby Lo pones de más crazy Lo pones de más crazy Una noche de amor Una noche de amor Oh, 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 oh Una noche de amor Una noche de amor Oh, 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 oh Una noche de amor DJ Llamas Con las Romero Con las Romero Y yo Y yo ¡Suscríbete al canal!